Sergio Ramos ha sido el último en sumarse a los abrazos virtuales a Carlo Ancelotti De los mejores entrenadores que he tenido, Ancelotti, gracias de corazón por todo Se va un grande, me lleva un amigo, fuerte abrazo Desde que se intuía su destitución, gran parte del vestuario ha hecho piña en torno al entrenador Anoche en el chiringuito Eduardo Inda daba algunas claves de la relación entre futbolistas y técnico El vestuario manda sobre el entrenador, eso es una vergüenza, eso es una vergüenza Cristiano fue uno de los primeros antes de hacerse el anuncio oficial Gran entrenador e increíble persona, espero que trabajemos juntos la próxima temporada Y justo después las redes sociales fueron un hervidero Marcelo Mister, muchas gracias por todo, eres muy grande, hasta siempre vos También Toni Kroos Gracias Mister, fue un placer trabajar contigo en el Real Madrid Te deseo lo mejor para el futuro E incluso Modric en una entrevista dijo estas palabras Ancelotti es el entrenador ideal para el Real Madrid Para Eduardo Inda todo esto tiene una conclusión Que las alineaciones al final se hacen por consenso y las alineaciones las tiene que hacer el entrenador ¿Por qué están los juegos encantados con él? Porque mandan sobre el entrenador, por eso piñan su continuidad Música